Ok amigas ya vamos a empezar. Les voy a enseñar cómo hacer un enjuague de té negro que es muy bueno si estás sufriendo del derramamiento y caída del cabello. Pero déjame decirles que si tienes cabello de baja porosidad no les sugiero de usar este enjuague. Más sobre eso en un momento o lee en la caja de descripción para otras opciones. Lo que vas a necesitar es básicamente té negro como cuatro o cinco bolsas. No importa la marca solo que sea completamente té negro. También vas a necesitar una botella de spray y vamos a usar una olla para el agua y probablemente vas a necesitar unos clips. Ok so la mayoría de las bolsas de té se ven así. Vienen con cuerda y un papelito para ayudar a remojar la bolsa. Puedes jalar la cuerda para que te queda solamente con la bolsa. Pongo una olla a hervir y agrego las bolsas de té al agua. Usé un cucharón para empujar las bolsas aún más en el agua y ya. Solo espere a que el agua comience a hervir. Ahora, ¿por qué té negro? Bueno, una de las causas de pérdida o caída del cabello es una hormona que se llama dihidrotestosterona o DHT. Lo que hace la DHT es encoge el folículo piloso lo que dificulta que el cabello se mantenga saludable, especialmente la raíz. So, cafeína ayuda a bloquear los efectos de la DHT mientras fortalece el folículo piloso y estimula el crecimiento del cabello. Bueno, después de que termine a hervir, muevo la olla a un lado para que se enfríe un poco. Dejo las bolsas de té en el agua mientras se enfríe y de esa manera la cafeína es más potente. Una vez que se ha enfriado un poco, quito las bolsas de té y luego vierto el agua en la botella de spray. Y ahora, a la ducha. Por lo tanto, es importante hacer el enjuague en el cabello y el cuero cabido limpios porque obviamente queremos llegar a la raíz del problema. Ya me aclaré el cabello. Si lo prefieres, puedes hacer el método de co-wash. Solo asegúrate de que tu cuero cabido esté limpio. Y bueno, solo tienes que rociar el té en el cuero cabido. Lo que hice fue comenzar desde abajo y seguir subiendo, tomando filas delgadas de mi cabello a la vez y rociando a lo largo del cuero cabido. Me di un masaje muy bien para obtener el té todo ahí y luego pasé a la siguiente sección. Junto con los beneficios de fortalecer el cabello y prevenir la pérdida o caída del cabello, un enjuague con té negro también ayudará a aumentar el brillo. También ayuda a suavizar el cabello, lo que significa que ayuda a que tu cabello sea más manejable. Cuando tu cabello es más manejable, tendrás menos roturas. Ahora, si tienes cabello de baja porosidad, el cabello podría secar demasiado. Y bueno, una alternativa podría ser usar té verde o té descafeinado. También puedes diluir tu té negro usando más agua y menos bolsas de té. Ok, así que después de haber rociado el té en todo el cuero cabido, hago un masaje final en el cuero cabido con mi scalp massaging shampoo brush y luego me cubro el pelo y lo dejo por unos 45 minutos a una hora. No te preocupes, salí de la ducha durante este tiempo, pero cuando se acabó el tiempo, volví y enjuague suavemente el té negro de mi cuero cabido y mi cabello y seguí con un paso muy importante. Usé un acondicionado profundo. Aunque estamos aplicando cafeína a nuestro cuero cabelludo, puede pasar por el resto de nuestro cabello y podría secarlo un poco. Así que quiero reponer esa humedad con un buen acondicionador profundo. Lo uso como normal y eso es realmente todo. Puedes hacer este enjuague una vez cada dos semanas y ya. Bien fácil, ¿no? Si te gustó este video, dale un dedito arriba y avísame en un comentario abajo si alguna vez has hecho un enjuague con té negro o si tienes planes de hacerlo. Suscríbete si no lo has hecho todavía. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye!